Música Así arrancamos las mañanas, gente. Está picando. A ver si la vamos a pinchar. Ah si, la arrepentí. Mirá, mirá. Música Así arrancamos las mañanas, gente. Amanecer, seis y media de la mañana. Está picando. Allá está Santino. Activadísimo, con boya. Esta tuvo un pique lindo. Hijo de la madre. ¿Lo viste? Ahí está. ¿Pabrecito? No sé. Zafó. 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 Se arrancó bien igual. Se arrancó bien, se arrancó bien. Muy buenas a todos. Estamos aquí en Callagoo Fishing. Un nuevo video. Una nueva aventura. Amaneciendo el día 2. Y bueno. Según Santino que está acá. Hay una gruta tornasol. Enganchada entre los yuyos ahí que quedó. En la boya. Se enganchó en los yuyos y no la pudimos sacar. Se enganchó en los yuyos y no la pudimos sacar. Así que vamos a intentar sacarla. Nomás. Y después tenemos otra. Prendía ahí. Tenemos dos situaciones. Dos situaciones. ¿Guarda el susto? No. No, no te relojó. No, no te relojó. Tiene un punto de perdón ahí. Está acá, no? Se ve que esta re cansada la bicho igual, esta re cansada la bicho ¿Qué es la barrio? Un bagre era, para que lo mostramos y para que vean la aventura Un buen bagre Bien tragado Y grande loco Un buen bagre Pensamos que era tornasol Vamos a sacarle de Santi, capaz que es bagre Bueno gente, así arrancamos la mañana de evolución Hermoso bagre Bagre sapo ¿Qué les digo? ¿Qué potoca vos? Parecía tarallero Ahí se fue, está pelado, como risco Ahora va Santiago Se desenredaba unos camalotes Supuestamente el pescado está para allá, no sabemos si es una torna O otro bagre Pero así arrancamos la mañana del día 2 El agua está divina hoy Por suerte Muy para adentro fue En la costa está mucho Allá está tan real o no? Sí Sí Pero qué es el otro bagre, bruto bagre Bruto bagre Mira ¡Qué grande! ¡Bruto bagre! ¡Qué bruto bagre! que impresionante y bagre son los negros grandes que imponente un rejunte de yuyo de ahí está el barecito ya lo sacamos y vamos arriba estamos con santino acá pronto santino bienvenido también y eliseo que está detrás de cámara vamos arriba bueno gente vamos a hacerlo hoy hoy va a salir el desafío el que saque la torna más grande de la jornada tenemos todo el día para pescar en peso se lleva un señuelo de la caja de cada uno estamos todos de acuerdo entonces pronto el desafío si en piel de las aguas si en piel de las aguas y sigue en pie el asado si sacamos una más grande de 8 kilos yo pago el asado para toda la barra vamos arriba vamos arriba vamos arriba gracias por ver el asado gracias por ver el asado gracias por ver el asado